Hoy el equipo de Frosty Boy Australia mostrará cómo preparar helado suave usando la mezcla en polvo. Para preparar helado suave se necesita una bolsa de 1.5 kilogramos de helado suave de Frosty Boy Australia en polvo, una cubeta de alimentos para mezclar, un batidor de alambre, agua potable limpia. No se deben usar los utensilios para preparar o almacenar otros alimentos. Comencemos. Verter primero 3.5 litros de agua potable fría en una cubeta para alimentos u otro recipiente apto para mezclar alimentos. Seguir las instrucciones de mezclado impresas en la bolsa ya que pueden variar. Luego, abrir una bolsa de 1.5 kilogramos de helado suave en polvo y agregar el contenido al agua mezclando con el batidor de alambre. Continuar mezclando con el batidor de alambre por 30 segundos o hasta que todo el polvo se disuelva. Se debe dejar reposar la mezcla por 10 minutos así el producto se hidrata correctamente. Batir vigorosamente de nuevo por 30 segundos para asegurarse de que el producto hidratado se mezcle bien. Verter la mezcla en la máquina de helado suave y esperar a que el producto se enfríe. Ahora ya se puede servir el famoso helado suave de Frosty Voice.